Leche Rica presenta Escarbando en la Historia con Cooking Victoria Para quitarse el vello, las mujeres medievales utilizaban unos polvos especiales fabricados con ratas secadas al sol y tostadas en una cazuela. Leche Rica presentó Escarbando en la Historia con Cooking Victoria Intolerancia a la lactosa, con choco rica sin lactosa, disfruta sin limitaciones la mejor leche con chocolate de fácil digestión y delicioso sabor de Rica. Especialistas en leche sin lactosa, ahora sí puedo. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All We Need Is Love Porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde All We Need Is Love Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7 Conoce de todo. Danilo prometió ampliar la cobertura del Senasa Danilo prometió revolucionar la educación del país Prometió reparar y construir nuevas carreteras Ahora él va a cuidar aún más de algo muy, muy importante El bolsillo del trabajador Danilo va a dar aún más apoyo a los micro y pequeños empresarios Que generan empleo e ingresos para el pueblo Va a ampliar aún más la oferta de alimentos para equilibrar los precios Va a llevar educación y comida gratuita para todos los estudiantes de las escuelas públicas Y la cobertura del Senasa llegará a toda la población de escasos recursos Y cuando Danilo promete El pueblo sabe Danilo cumple Danilo presidente Siempre con la gente Esta es la nota 95.7 Esto no tiene nombre 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 Por todos los momentos que te hagas en mi parada Y todos los clubes que te hagas usando mi nombre Y creo que tienes que rompiendo mi corazón Porque tu cree que mi corazón Con tu Y creo que te estoy hablando Si, creo que tua Y no quería escribir Y no quería escribir Porque yo no quería Y no quería que solo Día que ni siquiera Día que tengo Pero tú Endo Y, baby, voy a ir Y creo que Tienes que Es algo que no quiero Hago Y Tienes que Sabes que My mama don't like you and she likes everyone And I never like to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I'm better sleeping on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on To something, you should go and love yourself But when you told me that you hated my friends The only problem was with you and not them And every time you told me my opinion was wrong And try to make me forget where I came from And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And baby, I'll be moving on And I think it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you and she likes everyone And I never like to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I'm better sleeping on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on To something, you should go and love yourself For all the times that you made me feel small I fell in love, now I feel nothing at all I never felt so low when I was grown up Was I a fool to let you break down my walls Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on To something, you should go and love yourself Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on To something, you should go and love yourself Esto no tiene nombre Estamos en la aplicación de ese acuerdo El acuerdo tiene previsto la elección de un presidente provisional Y tienen hasta el viernes Se designará a través de una terna de tres, cuatro nombres También un primer ministro Pues por ahora, digamos que el Estado está siendo manejado Por los presidentes de las dos cámaras Y el primer ministro de manera conjunto Sino la carta de renuncia nunca fue enviada realmente ¿Quién acompaña a Danilo? Bueno, a mí me parece que tiene que ser Margarita Porque si Margarita y Leonel no salen de 2002 Danilo no hubiera ganado la presidencia ¿Y a Luis, a quién usted le pondría? Bueno, a mí me gustaría ir como Guillermo Moreno O Kiki Antún Es bastante grave Porque lo que te dice es que a treinta y tantos años De que cayó la dictadura de los Duvalier Todavía Haití no ha logrado Esquematizar una estructura democrática Que le permita seguir desarrollándose institucionalmente Y por ende, todo lo que viene arrastrado Con el desarrollo institucional y democrático de todo el país Esto no tiene nombre A las tres cada tarde Merian Fernández y sus invitados Comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos All we need is love Porque el dinero cambia las cosas El amor cambia la vida De lunes a viernes de tres a cuatro de la tarde All we need is love Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Si eres amante del deporte Y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste Filiberto Fernández, Natasha Peña y Pedro Ramírez Te presentan cada tarde La Barra Brava El concepto para los amantes del deporte Fútbol, béisbol, baloncesto Y todo lo concerniente al mundo deportivo Lo encuentras en La Barra Brava De lunes a viernes a las cuatro de la tarde Por la nota 95.7 Conoce de todo Faride Raful Uno termina de trabajar a las cinco de la tarde Fabricio Gómez Mazara Las mujeres ahora tienen que ser de todo Y un grupo de profesionales Estarán de lunes a viernes De cinco a siete de la noche Debatiendo temas de actualidad Ofreciendo consejos de interés Todo servido de forma amena Sin tacones ni corbatas Sin jefes ni secretarias De lunes a viernes De cinco a siete de la noche Por la nota Conoce de todo Pobreza no es culpa del gobierno Reitero El gobierno debe crear las condiciones Para que haya trabajo Y la gente quiera buscar superación No botellas Y lamentablemente Eso es lo que tenemos El gobierno no está Para abrir puestos de trabajo El gobierno está Para generar las condiciones Para que haya gente Emprendedora Que genere esos empleos Para todo el país No es solo problema De los padres Hay condiciones sociales Que no se tienen Y si son responsabilidad Del gobierno No, no señores El ser humano Es un ser humano Es un ser de sociedad También No solamente la familia ¿Qué hace usted Con educar un hijo Con los mejores valores Y sacarlo a la calle Y que ese muchacho Vea con impotencia Que el que vendía droga En la esquina de su casa La policía lo suelta Cuando él le flója un menudito Eso no está bien Esa impotencia Ese muchacho Se le va quedando por dentro Y llega un día Que dice ¿Y para qué? No podemos decirle A nuestros hijos Una cosa en la casa Y que cuando ellos salgan Digan Pero lo que me dicen En mi casa No es la realidad Tiene que ir En coherencia Familia Y estado Esto no tiene nombre La vida cotidiana Y las tareas domésticas Nos unen a todos Como un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón Y bicarbonato tiene Padres e hijos Tienen ese reto Las tareas del hogar Hay que simplificarlas De lunes a viernes Te invitamos a compartir Con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez Y un panel de expertos Los temas que te ayudan A hacer más simple Tu día a día Cocina Simple Consejos y vida familiar En La Vida Simple Radio De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo El séptimo arte Las mejores recomendaciones Las recomendaciones del cine Y las críticas más certeras La tiene Cineasta Radio Espéralo de lunes a viernes De 11 a 12 del mediodía Por la nota 95.7 Conoce de todo En cualquier punto del planeta Tierra Y más allá Freites y su gente Una radio revista Con análisis y comentarios Del acontecer político y económico Además de la asesoría En finanzas y mercadeo Con la participación De periodistas Políticos Economistas Y mercadólogos Freites y su gente De lunes a viernes A las 12 del mediodía Por la nota 95.7 Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Muy buenas tardes Bienvenidos a la nota Bienvenidos también a través de Coral Canal 39 y Canal 8 Para todos los cables de nuestro país Gracias por la sintonía Esto es Esto no tiene nombre Vamos a empezar inmediatamente Con las informaciones Y comentarios Y por supuesto Con la participación de ustedes Lo más importante La audiencia El candidato a la presidencia Por la alianza electoral Para el cambio democrático Guillermo Moreno Exigió ayer A la junta central electoral Tomar las medidas pertinentes Para el presidente Medina Detenga el uso abusivo De los recursos del estado En su campaña reeleccionista Me suena a eso ¿Dónde lo he oído antes? En carta enviada Al pleno del organismo electoral El líder político Solicita incluir además A los funcionarios Del tren gubernamental Con aspiraciones A cargos electivos Para las elecciones Del 15 de mayo De este año El candidato a la presidencia Por alianza país Pidió Asimismo Al presidente Medina Y a los funcionarios Participantes En el proceso electoral Tomar licencia En el ejercicio De sus responsabilidades Para Y cito sus palabras Evitar Que abusen De las prerrogativas Y privilegios Inherentes A su condición Moreno Hizo sus planteamientos Basado en lo que establece El artículo 211 De la constitución Que responsabiliza A ese organismo Es decir A la junta De organizar las elecciones Con equidad Y transparencia Debería el presidente Medina Tomar licencia Y todos los aspirantes A cargos electivos En funciones Es lo que realmente Quiere el pueblo Llano Estar lejos De todas las ofertas Y dádivas Propias De este periodo electoral Sí señores Porque si hay quien da Está el que recibe O no 809-541-0957 Y 1809-200-0957 Desde el interior Sin cargos Te esperamos Esto no tiene nombre Entra en contacto Con nuestros estudios 809-541-0957 Y desde el interior Sin cargos 1809-200-0957 Queremos escucharte Ahora La nota Conoce de todo Cuando quieres entrar En contacto Con nuestros estudios Marca el 809-541-0957 Y desde el interior Sin cargos 1809-200-0957 Esta es la nota Esta es la nota Conoce de todo Esto no tiene nombre Entra en contacto Con nuestros estudios 809-541-0957 Y desde el interior Sin cargos 1809-200-0957 Queremos escucharte Ahora La nota Conoce de todo Cuando quieres entrar Cuando quieres entrar En contacto Con nuestros estudios Marca el 809-541-0957 Y desde el interior Sin cargos 1809-200-0957 Esta es la nota Conoce de todo Conoce de todo Conoce de todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo mismo pidió a los funcionarios participantes en el proceso electoral tomar licencias en el ejercicio de sus responsabilidades para evitar que abusen de las prerrogativas y privilegios inherentes a su condición. Queremos escuchar a la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Bueno, yo considero que es cierto. El presidente Danilo Medina y su funcionario deberían tomar licencia porque el fin de semana pasado andaban recibiendo su riqueza por aquí, por el sur, con un número de chispetas pagadas con el gasoil que pagamos nosotros de nuestros impuestos. Y deben ellos tomar licencia para que no anden derrochando el dinero que pagamos cada uno con nuestros impuestos. Está de acuerdo. Está de acuerdo entonces. Buenas tardes. Muy buenas. Adelante. O sea, que bailamos todo o quitamos la música. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Como está preciosa mirada. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Yo considero que así como él dice, que debería encontrarse un poco los recursos del Estado. Son dineros que nos pertenecen a nosotros para hacer obra importante. Yo creo que debe ser así, como él dice. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Sí. Adelante. Sí. Esa llamada se escucha mal. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muy buenas. Marque de nuevo el señor de la llamada anterior. Bienvenido. Sí, mire. Lo que yo considero es que el señor Guillermo Moreno y todo el que habla de recursos del Estado, que están recibiendo dinero por la Junta Central de Torá, que son dineros del Estado, deben de devolverlos también y no usarlos. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Pintor. Yo tengo mi particular opinión. A ver, opinión. Muy bien. Sí, porque yo creo que ya a estas alturas de politiquería ya están buenas. Yo creo que estos representantes de otros partidos políticos, cuando vayan a decir que los otros están usando los recursos del Estado, se nos tienen en sus manos todas las herramientas para proceder legalmente. Ya me empieza a sonar politiquería. Es verdad, todos vemos que hay un dispendio electoral, por decirlo de alguna manera, pero si hay pruebas concisas y contundentes, la Junta Central Electoral tiene una normativa, vaya a la justicia y diga, mire, fulano está usando los recursos del Estado. De esta manera, es verdad que podemos suponer muchas cosas, pero lo puedo suponer yo, que yo no soy un político ni hago oposición. Claro, pero si usted tiene las pruebas en las manos. Si usted tiene las pruebas en las manos, es un candidato, quiere dar un ejemplo y quiere dar una elección, someta a la justicia. Si no, después para mí va a ser politiquería barata. Y ojo, que sé e insisto en que es verdad que hay un dispendio, vemos jipetas, las jipetas le tapan las placas y todo eso es verdad. Pero yo no tengo las pruebas, yo no soy un candidato opositor, yo no puedo dar una medida ejemplarizante. ¿Por qué no tapan la placa la jipeta? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque los han acusado mucho de estar utilizando los vehículos de las oficiales. Pero es que no tiene sospecha, ¿por qué tú vas a tapar la placa de un vehículo que no es oficial? Bueno, porque debe de ser oficial. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenas tardes! Sí, buenas tardes, amigo. Sí, muy buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas. Hable el licenciado Rafael Hurtado Ruiz. Saludo para ustedes, al país y al mundo. Buenas tardes, Hurtado. Sí, pin, pin y mirada. Sí, a ver. ¿Ustedes creen que eso es mentira? Eso es una verdad. Porque cuando se permitió la reacción de Danilo Medina, lo que se podía esperar era eso, o sea, utilizar los fondos. O sea, se ha hecho en otros tiempos. O sea, han utilizado en otros tiempos otros presidentes que han tratado de reelegirse. Entonces, por eso es que no se podía permitir la reelección. O sea, Guillermo Moreno está dando el clavo como una sentencia que haya adquirido la cosa irrevocablemente juzgada. Danilo Medina ha hecho lo mismo que hizo Lilith, que hizo Horacio Vázquez, que hizo Trujillo, que hizo Buenaventura Valle, que hizo Pedro Santana. Es lo mismo, o sea, él tenía que renunciar al poder porque lo vamos a avergonzar en las próximas elecciones. Muchas gracias, Hurtado. Buenas tardes. Hola, Miralba. Hola. ¿Cómo están? Saludos. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Oye, con el asunto de Guillermo Moreno y esa denuncia, voy a ser breve. Puedes dejar de haber razón, pero siendo Guillermo Moreno, que lo único que habla es de eso, haremos algunos que ya nos estamos cansando. Guillermo Moreno, Guillermo, tú tienes razón, se están usando los recursos del Estado, pero habla de otra cosa, que estás monotemático, niño. ¡Ay, Dios! Casi no dijo nada. Fue, pero bueno. Fue breve, sí, fue breve. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, en realidad, definitivamente, esa gente que deja lo que derrochen dinero, que derrochen el dinero del Estado, déjalo tranquilo, normalmente, porque normalmente todo el que sube ahí, lo que hace, no hay quien le ponga límite a eso. El que sube ahí va a hacer lo mismo, porque cuando Leonel era peor, cuando Leonel iba a pasar por una calle de atrocidad, había que pararse por una cuanta hora para que entonces allí pezca, consumiendo el dinero del Estado, pasaran entonces. Ahora, Leonel, déjalo quieto, cuando se sube, vino de él, déjalo quieto. Que todo el mundo lo haga. Exactamente, porque todo el mundo lo hace. Tiene que subir primero y que dé el primer ejemplo, a ver si, ¿verdad? O sea, ese no ha llegado todavía. No, exactamente, no ha llegado. Hay que ver que suba para ver si le ponen el dinero. Pero la Junta debe impedir esas cosas. Pero es que no tenemos Junta, eso es lo que digamos de que Junta. Eso es la Junta peledeíta, el Palacio Peledeíta. Todo aquí es peledeíta, todo aquí es política, definitivamente. Muchas gracias. Gracias a usted, buenas tardes. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Buenas tardes. Sí, buenas. Y mira, Alba. Sí, señor. Al señor Hurtado, me gustaría que le preguntaran, si volviera a llamar, ¿qué dijo él cuando el presidente Hipólito Menino estaba en reelección? Porque debería decir lo mismo en todas las ocasiones, porque se trata de que somos dominicanos todo el tiempo, no solamente cuando es un partido al que nosotros nos oponemos, que está en el poder. Muchas gracias. Gracias a usted. Opiniones variadas. Uy, pero muchas gracias. Publicizando el tema. Bien, no importa, no importa, se trata de eso. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Díaz a Junior desde Nueva York. Adelante, Junior, desde Nueva York. Muy buenas, muy buenas días a usted y a todos los oyentes. Gracias, igualmente para ti. Yo tengo 30 años de edad y ustedes quizás son un poquito mayores que yo, no sé si menores, quizás. No, no, menores, somos bebés. Ah, sí. Me imaginé, por eso los admiro, por eso los admiro. Oigan, nosotros tenemos toda la vida escuchando la misma cantaleta. ¿Y de qué vale? Es decir, si yo voy a enfrentar, por ejemplo, a Mike Tyson y me gana, ¿por qué Mike Tyson? Yo lo sabía. Es decir, tú te metiste en eso sabiendo a qué tú ibas. Entonces vamos inteligente. Por ejemplo, en el caso de Binader, vuelvo y repito, que es supuestamente el mayor opositor, que no es ninguna oposición ahora misma, ¿dónde está su planteamiento de gobierno? Bueno, ahora mismo tenemos Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Tú no necesitas ser millonario para tener 500.000 señores en YouTube, si no pregunten a un tal Carlos Mostekiu por ahí que tiene 700.000. Pero tú tienes que saludar a la masa joven. Tú tienes que convencer al no PRDista y al no PRMista porque seguimos haciendo política para dentro del partido. O sea, tú estás planteando que la forma en la que Binader se comunica a través de las redes es ineficiente. Claro que sí, porque él tiene el medio de comunicación, pero hablando la misma plepla de siempre. Es decir, él está con el mismo discurso. Es decir, él dice lo que todo el mundo sabe. Nosotros quisimos escuchar qué va a hacer. No que tú me digas que ya todo el mundo sabe lo que está pasando. Todo el mundo sabe que la jipeta está ahí. Todo el mundo sabe el derroche de dinero que viene del gobierno todos los años. Pero dime tú, comunícate conmigo, ¿qué tú vas a hacer diferente? Tírame un discurso de 15 minutos todos los lunes en todas las plataformas de YouTube. Háblate con Alofoque, háblate con Carlos Monteste, háblate con Sergio, con todo el mundo. Págalo lo que tú te vas a pagar o pide su apoyo. Y tírame 15 minutos en sus redes, digo, 5 minutos en sus redes, cada lunes, explicándome qué es lo que tú vas a hacer por este país. Tírame anuncios de Instagram cada 15 minutos. ¿Y cómo se va a hacer? Porque lo más fácil es decir lo que hay que hacer. Eso lo sabemos todos. El problema es cómo usted lo va a arreglar. Exacto. Tú tienes todo el tiempo del mundo para explicarme cada lunes. Oye, cada lunes, tírame un discurso de 3 minutos por las redes. Explícame cómo es que tú lo vas a hacer. ¿De dónde tú vas a conseguir los recursos para hacerlo? Ponme cosas de verdad, es decir, si sienten las manos, para el no PRDista, el no PRDista, yo, que nunca he votado, decir, ¿tú sabes qué? Yo voy a votar. ¿Ustedes saben de qué yo me contente? Por ejemplo, yo sin querer, sin querer, saqué mi cédula fuera del plazo de la renovación. Yo nunca había sacado cédula. Pero por motivo, porque yo soy ya ciudadano americano, por motivo de inversiones y qué sé yo qué va a hacer en mi país, quiero mi cédula. Resulta que llegué fuera del tiempo de... Y me dieron una cédula que dice, no vota por detrás. Yo dije, Dios mío, ¿por qué fue lo mejor que me ha podido pasar? Es decir, ya ni de casualidad puedo votar. Es decir, yo nunca he votado, ni quiero votar. Entonces, seguimos haciendo política. Los partidos siguen haciendo política para los miembros del partido. Ellos no se salen de ahí. Entonces, ya estamos en un tiempo donde hay personas que no tienen ningún tipo de criterio y tienen 200.000 seguidores en Instagram, que son gente que básicamente usan eso por negocio. Entonces, vamos a hacer negocio con ellos y vamos a comunicarnos por esos medios, pero no lo están haciendo. Siguen con la misma cantada, les están diciendo lo que todo el mundo sabe, pero no explican cómo ellos lo van a resolver. Bueno, qué llamada. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, buenas tardes. Muy buenas. Don Mario, muy buenas. ¿Cómo te sientes, pintor? Muy bien. Supongo que he deleitado ahí ante la presencia de esa verdad. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe yo lo que estoy disfrutando aquí? Sí, no, no. Yo, sinceramente, en estos momentos, yo soy un individuo que... ¿Cómo es que se dice? Hola. Bueno, que me fue la palabra. ¿Por qué es que estaba pensando en toda la perolata que dijo el amigo anterior? Ajá. ¿Tú sabes por qué? Porque es que no es que aquí... Los problemas son ancestrales y los problemas están ahí, pero hay que identificarlos y hay que siempre agregarlos. ¿Ves? El que no quiere conocer cuál es la propuesta de Luis Abinader es porque no quiere, porque está en las redes, está en montaí. ¿Usted qué quiere? Va a ir a buscar, ¿eh? El problema de Luis Abinader lo está denunciando claro y cada día. Y eso de que no hay competencia, sí, hay competencia en este momento. Y es una competencia tan fuerte y tiene una vocación tan grande de poder, Luis Abinader, ¿eh? Que tiene toda esta andamiaje gubernamental y reeleccionista. Lo tiene de capa... de... 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 Diciendo, no se sabe que no estamos ganados. Para hablar de Danilo Medina en una proclamación que le dio el BID, nunca... hay que... los votos hay que buscar el trabajo de la piedra. ¿Por qué? Porque... claro que no se sienten seguros. ¿Y qué es el trabajo? ¿Qué hay que hacer? Porque el problema es que el régimen imperante... Régimen. Que hay... hay... hay que... eh... derrotarlo, señores. Esta gente tiene todos los controles del Estado y lo usan con el mayor descaro. Bueno. Muchísimas gracias, don Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias. ¿Sabe qué? Eso del derroche de recursos del Estado es visible. Ya en este país no hay ciego. Las redes, los medios, se ve. Pero algo muy curioso es que el domingo, en San Cristóbal, cuando el presidente pasaba por un lugar donde no había un alma, él ponía una cara de asombro y se ponía como que iba a explotar. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Sí, buenas. Ellos son los recursos del Estado porque Amable hace las reuniones allá políticas en el Palacio. Él los recibe. Y además de eso, ya está bueno de que comparen a Luis con Hipólito. Luis es Luis. Y son un candidato que nunca ha ido a la función pública. Un candidato nuevo. Entonces, siempre están en la misma capitaleta. Una excusa de que, ah, fulano lo usó. Entonces, fulano robó, él puede robar. Eso no se puede comparar así. Eso está mal. Muchas gracias. Adelante. Bueno, hacemos una pausa y cuando regresemos, las cosas que hay que ver que no tienen nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. ¡Suscríbete al canal! Para entender mejor las noticias del día que termina y adelantarte a las opiniones del día que viene, 12 reconocidos profesionales de la comunicación, Patricia Mora y Víctor Bautista, te acompañan antes que te acuestes a las 9 de la noche, de lunes a jueves, por la nota 95.7. Conoce de todo. Yo estoy de acuerdo que le den el premio que lea una figura literaria de Latinoamérica de primera, de primer orden. La sentencia, yo no creo, yo no creo que fuera tan dirigida al país. Si no, hay pronunciamiento como tal. Eso es lo que nosotros tenemos que interpretar. Yo soy uno que es contrario a esa sentencia y eso no me va a hacer a mí menos dominicanidad. ¿Usted es contrario a la dominicanidad, señor? No, eso no es contrario a la dominicanidad. No, eso no es contrario a la dominicanidad. Eso es lo que se critica de Vargas Llosa, no es su capacidad como literario. Imposible. Lo que se critica son los ataques despiadados a la República Dominicana. Ataques que atentan contra el bienestar del pueblo dominicano. Esto es un país que vive del turismo. Esto no tiene nombre. Para reconocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional. Tu cita es con Deportes en la Nota. Durante una hora disfruta de los comentarios, análisis, entrevistas, concursos, noticias e informaciones de primera línea a cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional Frank Prats y la co-conducción de Roberto Mateo en una dinámica producción de Manuel Mota. No te pierdas Deportes en la Nota. De lunes a viernes a las 8 de la noche por la Nota. 95.7. Conoce de todo. En la Nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En Apuntes. Periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la Nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Orange presenta... Fuera del Patio. Fuera del Patio. Es la 1.35 minutos de la tarde. En esto no tiene nombre. El escenario de las primarias republicanas y demócratas en Estados Unidos pinta muy, muy interesante. Los dos candidatos anti-establishment de ambos partidos han salido gananciosos en las primarias de New Hampshire. Hablo de Donald Trump y de Sander. Nuestro habituejo, José Gregorio Cabrera, casi dueño ya de este segmento fuera del patio. Ayer habló de lo mismo. Fuera del patio también. Lo tenemos en subasta, lo tenemos en subasta. Lo que pasa es que es un tema de constancia. Sí, claro, claro. No, ya te vas a mudar para acá. Cuéntame, cuéntame de esto. Creo, según amigos que también conocen del tema y cosas que he leído, era previsible lo que iba a ocurrir al menos con Sander y New Hampshire de cara a Hillary Clinton. Sí, bueno, como tú bien señalas, ya los resultados 97 en el caso de los cocos demócratas y 96.7% en el caso de los cocos republicanos ya han sido reportados, lo cual nos da una parográfica casi acabada de los resultados de estas primarias en New Hampshire y realmente es la tendencia que estamos viendo. En el caso, por ejemplo, de Iowa, vimos que Hillary ganó, le ganó a Bernie Sanders, pero por muy poca diferencia, menos de 2% de diferencia. Y en el caso de los republicanos sí hubo una diferencia bastante marcada. En este caso, Bernie Sanders ganó con un 60.2%, llevándose 13 delegados y Hillary Clinton pasó con un 38.2%. Por lo menos en el caso del Partido Demócrata, eso es lo que nos dice que ya la contienda está reducida a dos candidatos, porque vemos candidatos como, por ejemplo, O'Malley, que sacó apenas un 0.3%. Así que ya en el caso del Partido Demócrata, ya esa contienda está totalmente definida y sabemos que eso van a ser los contrincantes. Y están corriendo más cerca de lo que uno pensaría. Cuando uno ve el perfil de Bernie Sanders, uno entendería que no tenía mucha posibilidad. Una persona bastante entrada en edad, con un look muy desaliñado, es poco convencional para lo que ya estamos acostumbrados a ver en candidatos mortales. Y con un powerhouse como el que tienen los quintos, y con Bill totalmente apoyando a su esposa y dando discursos por ella, yendo a rally con ella, uno entendería que la diferencia entre uno y otro sería muchísimo más considerable. Lo que ha pasado con Bernie Sanders es que tiene un discurso de que se pudiera considerar casi de extrema izquierda, con planteamientos muy socialistas. Él se declara un socialdemócrata. Exactamente. Ahora, ayer lo escuché hablando de que abajo Wall Street, ¿quién dijo que nosotros somos policías del mundo para estar? Me parecía estar oyendo a Fidel Castro, ¿no? Claro, y con un enfrentamiento muy directo con el sistema bancario norteamericano, con todo el tema del sistema de Wall Street y Bolsa de Valores. Y puede tener ese discurso, lo digo, o sea, con esto no quiero menospreciar el discurso de nadie, pero en una sociedad como la americana, ¿puede tener aceptación o respaldo un discurso de esa naturaleza? ¿Por qué lo tuvo en New Hampshire? Los números están hablando solos, Roberto. Lo que pasa es... ¿Y qué está cambiando? ¿El electorado? ¿La gente está aburrida de los políticos tradicionales? No, no solamente eso. Cuando tú tomas la métrica, por ejemplo, de la situación de los que se llaman student loans, que son los préstamos educativos, tú te das cuenta que un estudiante en Estados Unidos puede pasar fácilmente 15 años trabajando para pasar solamente para pagar su student loan. O sea, la situación... Y vimos el crash del sistema financiero en el 2008. Es decir, ya la valoración de todo el sistema bancario y financiero en el electorado general está muy, muy lastimada. Entonces, tú tienes una mayor parte de la población que no forma parte de ese, digamos, 1% de los super mega ricos que evidentemente resienten. Ahora, si es sostenible en el tiempo ese discurso, es otro tema. Pero recuerda que en las primarias, evidentemente, se ven victoriosos los candidatos que toman posiciones extremas, que ha sido el caso de Donald Trump. Y quizá pasando un poco al plano republicano, vimos cómo en New Hampshire totalmente se volvió la tortilla de lo que pasó en Iowa. Y vemos que Donald Trump salió puntero con un 35.4%. Ted Cruz a una tercera posición con un 11.7% y dos delegados. Y este Corrubio, que estaba en un sólido tercer lugar en Iowa, bajó a un 10.5%, inclusive por debajo de Jeff Bush, que apenas sacó un 11.7% y que en Iowa quedó en un lejano quinto lugar. Es cierto que dicen que el discurso más acabado, la propuesta más acabada, es la de Jeff Bush. Sin embargo, no cautiva al electorado. Sí, hay que entender que Jeff Bush, primero, es un político de descendencia. Sí, claro. O sea, hijo de un presidente, hermano de un presidente, gobernador del estado de la Florida, excelente gobernador del estado de la Florida. O sea, la valoración del mandato de Jeff Bush en este estado es súper alta. No obstante, carga con el lastre del mandato de su hermano. Que ustedes recuerdan que sobre todo los últimos cuatro años fue desastrozo para la economía y que evidentemente tiene numerosas connotaciones negativas vinculadas a los procesos de guerra en Afganistán e Irak. Entonces, pienso que eso también lo retrasa mucho. Además, como te decía ahorita, los discursos moderados dentro de las internas usualmente no suelen ser tan exitosos. Vemos que Trump se ha mantenido puntero en todo momento porque tiene un discurso de extrema derecha, un discurso extremo que realmente hace que el electorado interno de este partido sienta cierta inclinación. El problema con esto es, o sea, lo malo de este escenario es que una vez pasan de las internas y fue mucho de lo que pasó en la campaña anterior, en las elecciones anteriores. Cuando salen a las generales y ya tienen ese discurso, para recoger lo dicho es muy difícil y en un electorado que necesita quizás posiciones más intermedias y más moderadas, ya es muy difícil. Tú puedes recoger, por ejemplo, discursos como que hay que tirar una pared con drones en la frontera, como lo dijeron algunos candidatos en las elecciones pasadas. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Si tú me preguntas a mí cuál pudiera ser la predicción mía, yo te diría, en el caso del demócrata, todavía es reservada. Todavía es reservada. Sí, yo te diría que a nivel de elecciones generales, quizás Hillary es una candidata más potable, pero la realidad es que no ha dado la talla en el proceso de la campaña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Es que hay demasiada cola. O sea, el tema, todo el tema de la situación que se dio en el consulado en Benghazi. Los correos electrónicos. Todo el tema de aquella, exacto, del email gate, de sus correos electrónicos, recientemente en una entrevista con Anderson Cooper en CNN, tuvo una situación difícil porque él le preguntaba, pero ven acá, tú acabas de recibir 1.7 millones de dólares para dar tres discursos que te lo pagó el sistema financiero. Entonces, como nosotros estamos seguros que eso no es un dinero disfrazado. Ha tenido situaciones muy difíciles. Además, el powerhouse Clinton para mí es un fenómeno digno de estudio porque el típico liderazgo de maquinaria política que lo vemos aquí, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en donde quiera que se haga política, no se aplica a los Clintons. Porque los Clintons no solamente tienen poder desde el punto de vista en tanto cuánto pueden acceder a posiciones de poder y a su vez ofrecerle esas posiciones a sus allegados, sino que además son personas que tienen llegada a nivel de personas famosas, artistas, empresarios, son personas que a través de su de su Think Tank, Clinton Global Initiative, tienen mucho acceso a fondos. Es un fenómeno. Pero en el electorado, todas estas situaciones que se han dado con Hillary, yo pienso que han tenido su efecto. Hillary no ha sabido responder de manera adecuada a estos ataques y si a eso tú le sumas un Bernie Sanders que viene creciendo, que viene con un discurso que llama la atención, con un discurso interesante, yo te diría que en ese caso todavía yo me reservaría, como dicen los jueces, me reservo el fallo. Me reservo el fallo. En el caso del Partido Republicano, yo lo veo mucho más claro. Y pienso que la tendencia va a cambiar bastante. Yo pienso que toda esta burbuja de Donald Trump está próxima a desinflarse. Tenemos que entender que New Hampshire es un estado con condiciones muy específicas socioeconómicas que evidentemente tienden a favorecer a un candidato como Donald Trump, que no es lo que pasa en Iowa. Iowa es un estado del Midwestern U.S., o sea, del Medio Oeste, por así decirlo, donde no hay personas con alto poder adquisitivo. New Hampshire es el playground de los ricos y famosos. Claro. Entonces, lo que te dice a ti que quizás este repunte que tiene Donald Trump puede estar vinculada al perfil socioeconómico de los votantes en ese estado en específico. Yo te diría, mis favoritos en la contienda republicana son Ted Cruz y Marco Rubio. Marco Rubio, aunque todavía no... Y el moreno no, tú eres un poquito racista. El moreno no, el médico, médico. Bueno, lo que pasa es que el moreno médico, como tú dices, lo primero es que ya está casi al punto de hacer... De tirar la toalla. De tirar la toalla porque es que no da número. Él no tiene... No sube. No es porque sea negro, sino porque simplemente no tiene carisma. Y el propio gobernador de New Jersey, Chris Christie, también ya... Dice que se sale ya, acabo de leer, acabo de leer que se sale de la contienda republicana. Exactamente. Ese sí tiró la toalla ya. Sí. Lo que podemos ver es una recomposición de los precandidatos que van a ir abandonando, dando su endorsement, su apoyo a los candidatos punteros. Evidentemente, al final, desde mi perspectiva, evidentemente está... Ted Cruz y Marco Rubio. Ted Cruz, Marco Rubio, Donald Trump va a dar la pelea quizás hasta el último momento. Al final, pero pienso que la cosa va a estar entre Ted Cruz y Marco Rubio. ¿No había un pitirre en el alambre con Ted Cruz que si no podía ser candidato? Sí, eso justo es lo que iba a decir. Ahí hay una situación... Hay un pitirre en el alambre, hay una mecánica. Sí, hay varios académicos de universidades prestigiosas que han interpretado la Constitución y dicen que la interpretación estricta de la Constitución le prohíbe a Ted Cruz ser presidente porque no nació en el territorio americano. Ted Cruz nació... Primero, Ted Cruz es de ascendencia cubana, nacido en Canadá. Y Marco Rubio también. No, Marco Rubio no. Marco Rubio es de ascendencia cubana, pero nacido en Estados Unidos. Sí, claro, digo de ascendencia cubana. Exacto, pero... Bueno, a... Oye, ustedes eran un cubano santa grande, Roberto. No, yo, mira... Te lo dije. Ahora, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. En el caso de... Recuerda que también en su momento a Barack Obama, por el tema de dónde había nacido y no sé qué fue lo que le sacaron en aquel momento de su ascendencia y su cosa, también lo cuestionaron. Y es parte de la cosa. También a tu querido presidente venezolano, Nicolás Maduro, le han sacado que si nació en Colombia, siempre se busca una mecánica para complicar la historia. Claro. No, pero yo pienso que... Lo que sí hay duda es que los dos tienen sangre cubana. Sí, claro. No, no. Chúpate eso. Fidel, que es un genio. Eso lo sembró ahí el gallo. Y estará vivo para verlo juramentar. Exacto. Solamente... Solamente para aclarar. Los hay enterrados todos. Solamente para aclarar a la audiencia. O sea, el moreno médico al que te refieres se llama Ben Carson. Exacto. Como lo dijimos. Sí. Y es bueno señalarlo. Es un neurocirujano. Ben Carson también, yo creo que ya para New Hampshire tiene que haber tirado la toalla. Pero como te señalo, yo pienso que va a haber... Para mí ese va a ser el line-up. Ya. Por lo que resta quizás el proceso interno en el partido republicano, yo pienso que Marco Rubio tiene necesariamente que subir. Es uno de los precandidatos con mejor perfil. Esperemos no equivocarme y ver cómo se va dando la recomposición. Pero definitivamente que Ted Cruz va a estar ahí en la boleta. Definitivamente Trump, por mucho que intentemos, también creo que va a estar ahí hasta el final en la boleta. Y ya veremos qué sucede. Por ejemplo, faltan caucus muy interesantes. Porque falta, por ejemplo, el caucus de Nevada, que también es bastante determinante. Lo que pasa es que Iowa y New Hampshire, como son de los primeros que se celebran, son muy... ¿Cómo te explico? Son muy paradigmáticos para lo que sucede. Sin embargo... Tampoco es que decida mucho. Iowa, al final, ¿cuántos votos da? No, tienen algunos 50 delegados. Exacto, los delegados. Lo que pasa es que por lo regular son muy paradigmáticos porque te dan un feeling, un saborcito de cómo anda el electorado. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Obama, Obama perdió en su campaña del 2008, Obama perdió Iowa y New Hampshire. Sí, las dos. Y Hillary perdió Iowa. Exacto. No, Hillary ganó Iowa. No, Iowa. Exacto, sí, sí. Pero por unos punticos, o sea, por un 2%. Muy cercano. Sí, exacto. O sea, por una carrera de fotografía, un final de fotografía, como diría... Un foto finish. Exactamente, el querido Simón Alfonso Pembeck. Ajá. Pero nada, por ahí va la cosa, más o menos. En estos días va a haber un debate demócrata muy interesante, me parece que en Milwaukee. En Milwaukee. Nuestro querido amigo Ricardo Pérez Fernández me comentó que posiblemente... Está saliendo, ya está saliendo para allá. Está saliendo. Con el dinero tuyo y mío. No, ¿cómo va a ser? Ajá. Esto no colabora con la causa aquella... Entonces, pienso que va a ser muy interesante, hay muchas internas, muchos caucus todavía por determinar. Quizás también, ya para terminar, sin deseo de ocupar mucho tiempo, quizás es interesante explicarle a los radioescuchas cómo funcionan los caucus, porque no son elecciones directas. Lo que se hace es que los partidos celebran reuniones internas, ¿verdad? Sí. Donde todos los miembros del partido en ese estado están invitados a participar. Se hacen reuniones simultáneas de grupos de 20, 25, 30 participantes, por ejemplo, donde cada uno... Primero se discuten las características de los candidatos. Cada candidato tiene un representante en esos caucus. Sí. Se discuten y luego se vota. Los candidatos que salen ganadores, entonces, de acuerdo al porcentaje, obtienen una cantidad de delegados. Sí. Que son los que al final hacen la votación, son los que al final votan a favor de uno y otro. El que tenga mayor delegado, evidentemente, ganan las elecciones y es el mismo sistema que se utiliza para las elecciones generales. Recuerden que en Estados Unidos las elecciones no son determinadas por votos directos. No. Sino que las personas van, eligen unos delegados y esos delegados, evidentemente, son los que tienen la capacidad de votar. El que tenga más delegados gana las elecciones. Y después critican las elecciones de otros países. Exactamente. Por ahí también viene muy interesante el Super Tuesday o el Super Marte, que es un día donde se celebran una gran cantidad de caucus al mismo tiempo y ahí se determinan una buena cantidad de los delegados. O sea, que se está poniendo interesante. Está más interesante que las locales, por lo menos. Ajá. ¿La tiró? La tiró duro, la tiró. Esta elección es también aburrida porque los locales son dos candidatitos aquí locales. No, esto se puede poner bueno. Aprovechamos. Aprovechamos. Ahí yo creo que íbamos a preguntar lo mismo. Lo mismo, dale. ¿Ibas a preguntar de lo de ayer? Sí, claro. RD 2044. Ya, sí, dale. No, 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 siga así. No me atrevo, no me atrevo. No, 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 no. Hombre, otra vez, don Pepito y don José. Por cierto, ayer, ayer hubo una frase, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es, pero usted quiere mover la campaña local. Ayer hubo una frase ¿y cuál es? que emitió el presidente Fernández, ¿eh? Que reza, si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. ¿A qué se refiere? Eso me recuerda a una canción en inglés. Ajá. Sí. Me gusta mucho. ¿Quiénes son los que tienen que soñar y quiénes son los que van a permanecer despiertos? ¿Quiénes van a desvelar? Muy buena frase. Buena frase, ¿no? ¿Te gustó? Sí, me recuerda como al estilo de Martin Luther King, el estilo de Gandhi, tú sabes. No, yo lo que entiendo es que el pueblo tiene derecho a soñar y que el gobierno no deja a uno que suele. O sea, no puede. ¿El gobierno de qué partido? ¿Estás señalando con un dedo? ¿A quién? ¿Eh? ¿El gobierno de qué partido? No, del que sea, del que sea. Es genérico, tú trabajas, tú ahora hablas en parábola, Leonel habla en parábola, ahora es Moisés. No, 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 quien detente, vamos a ponerlo así, que al pueblo no se le deja soñar, las autoridades que detenten el poder constitucionalmente otorgado por el pueblo que es el soberano, no deberían dormir tranquilos. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Ya tú le escribiste el discurso al presidente? No, no, nunca, nunca. Ya quisiera yo... Pero tú colaboras con Ricardo a veces. Somos muy grandes amigos, tengo mucha presencia. José Gregorio Cabrera. Dios querido. Como debe de ser. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Gracias. Fuera del patio, pero él siempre mete su patita en el patio, como debe de ser. Claro. Como corresponde. Orange presentó Fuera del patio. Fuera del patio. Oranx Siempre puede ser mejor. Oranx Siempre puede ser mejor. Activa un plan postpago prepago de Internet Orange y nosotros pagamos los impuestos de tu plan por hasta seis meses. Porque ser Orange es bueno. Tu vida cambia con Orange. Hola, te habla el Dr. Cruz Jiminyan y quiero informarte sobre el virus de Zika. Este virus es transmitido por el mosquito A.E. de Egipto. Sí, ese mismo, el mismo mosquito negro con piniticas blancas que transmiten el dengue y el chikungunya. Lo que debemos hacer es eliminar todos los criaderos de mosquitos que estén en tu casa o cerca de ella. Si sientes mucho dolor de cabeza, fiebre, dolores en los ojos, bolitas o sarpullidos en la piel, dolores en las articulaciones y huesos, también una especie de conjuntivitis, pero sin secreciones, es decir, sin la gaña, asiste inmediatamente al centro médico más cercano. No te mediques, porque hay medicamentos que agravan la enfermedad. Así que habla con tus vecinos. Cuidémonos nosotros y a nuestros hijos, porque la salud... ¡Vamos, salud! Ministerio de Salud Pública Esto no tiene nombre Estamos en la aplicación de ese acuerdo. El acuerdo tiene previsto la elección de un presidente provisional y tienen hasta el viernes. Se designará, a través de una terna de tres, cuatro nombres, también un primer ministro. Pues por ahora, digamos que el Estado está siendo manejado por los presidentes de las dos cámaras y el primer ministro de manera conjunto. Sino la carta de renuncia nunca fue enviada realmente. ¿Quién acompaña a Danilo? Bueno, a mí me parece que tiene que ser Margarita, porque si Margarita y Lionel no salen de 2002, Danilo no hubiera ganado la presidencia. ¿Y a Luis, a quién usted le pondría? Bueno, a mí me gustaría ir como Guillermo Moreno o Kiki Antún. Es bastante grave, porque lo que te dice es que a treinta y tantos años de que cayó la dictadura de los Duvalier, todavía Haití no ha logrado esquematizar una estructura democrática que le permita seguir desarrollándose institucionalmente y, por ende, todo lo que viene arrastrado con el desarrollo institucional y democrático de todo el país. Esto no tiene nombre. La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 7 de la noche por La Nota. Conoce de todo. Señores, señores, un consejo. Sé que viene el domingo 14 de febrero. Usted nos deje para el final la oportunidad de hacerle un buen regalo a su pareja y un buen regalo pasa por una buena cena, por una buena comida. Haga su reservación ya a tiempo. Para compartir con esa persona que usted tanto ama. Llame a Tallados. Están ubicados en Bellavista y Miraflores. Para servicio a domicilio, 8096-8257-58. Sígalos a través de las redes sociales. Son Tallados. A las 3 cada tarde, Miriam Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. All we need is love. All we need is love. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava, el concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por la nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana. Contacto Social. Cada domingo de 9 a 10 de la mañana. Con Contacto Social. Una revista semanal de noticias, análisis y comentarios. Con los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz, Adikail Peña y Solangi Santana. Con Contacto Social. Cada domingo de 9 a 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y un minutos de la tarde, seguimos. De apellido heroico, se lanza el ruedo político buscando una curul en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar las propuestas de Claudio Camaño Vélez, candidato a diputado por Alianza País. Bienvenido Claudio, a esto no tiene nombre. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos de verdad la oportunidad en este tremendo espacio. De verdad que es una gran oportunidad de poder llevar nuestras propuestas y nuestros compromisos, llevarlo a la población dominicana. Sobre todo nosotros que estamos insistiendo en que la campaña política debe ser una campaña basada en propuestas, basada en compromisos y no solamente basada en el bulto y el clientelismo, como actualmente han hecho los políticos de siempre, que es una política del avasallamiento, de demostrar quién tiene más, de acaparar recursos para ir a comprar votos. Nosotros entendemos que hay que comenzar a hacer una campaña basada en propuestas y compromisos. Nosotros, particularmente, nosotros estamos asumiendo varias líneas de trabajo en las cuales nos queremos centrar en nuestra eventual gestión legislativa. Esta línea de trabajo van con respecto a lo que es la... Aquí hablamos mucho de mano dura contra la delincuencia, pero nosotros quisimos agregarle otro adjetivo ahí, que es mano dura contra la delincuencia política, que precisamente esa es la delincuencia que reproduce... Y estimula a todas las demás. Que reproduce las condiciones que crea la delincuencia común, porque esa falta de oportunidades, esa desigualdad social, es la que termina reproduciendo el raterismo. Entonces, no podemos hablar de combatir el raterismo. O sea, no podemos estar suapeando la gotera que cae en el piso y olvidarnos de la grieta que está en el techo, que es la que genera la gotera. Entonces, actualmente nos estamos fijando solamente en la gotera. Nosotros tenemos la delincuencia y hay que perseguirla desde la raíz. Y, bueno, yo soy agrónomo y generalmente las plantas tienen las raíces en el suelo, abajo. Pero el árbol de la delincuencia es un árbol un poquito raro, porque tiene las raíces arriba. En las cúpulas, en las cúpulas políticas, en las cúpulas militares, en las cúpulas policiales, ahí es que están las raíces de la delincuencia. Y precisamente ahí es que tenemos que comenzar a atacarla para entonces. Porque es que un niño, un niño de un sector, un niño de un barrio, cuando te va y le pregunta a los dos años qué tú quieres ser, y el, bueno, yo quiero ser astronauta, bombero, policía, médico, abogado, ese niño no desea ser un delincuente. Entonces, ¿qué pasa entre ese niño y ese hombre en que se convirtió en ese niño? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se convirtió en eso? Claudio, ¿qué se puede hacer desde una diputación en contra de la delincuencia política? Supuestamente, todas las leyes ya están ahí, y lo que falta es la aplicación de la ley. Ya no depende de un diputado o de los diputados eso. Exactamente, tú tienes toda razón. De hecho, nosotros, nuestro objetivo principal no era crear leyes. Porque en nuestro país, de hecho, muchísimas leyes hay. De hecho, las leyes tienen que ser hasta, incluso hasta hechas de una manera más entendible para la población. Incluso hasta el lenguaje en que se redacta una ley, tiene que ser un lenguaje que cualquier persona pueda entenderlo. Porque aquí hemos hecho un aparato jurídico tan complicado que ha hecho que la población no conozca las leyes. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer es la función fiscalizadora del legislador. Porque el legislador tiene tres funciones. Legisla, o sea, hace leyes. Fiscaliza, representa y fiscaliza. En la labor fiscalizadora es encargarse de que esas leyes que existen se le dé cumplimiento. De que las instituciones apliquen las leyes que regulan sus funciones. Entonces, eso actualmente, los diputados lamentablemente no lo hacen. Y yo me atrevería a decir que muchísimos diputados ni siquiera saben que tienen esa función. De hecho, nosotros vamos a hacer hincapié en esa función legisladora. Particularmente, nosotros nos queremos centrar en el tema de dignificar la vida de los trabajadores, de la gente que trabaja. Muy especialmente, muy especialmente, en eliminar, en erradicar la discriminación que existe hacia la mujer en los espacios de trabajo. Discriminación no solamente en el acceso del trabajo. Porque aquí a la mujer se le discrimina del momento en que va a pedir un trabajo porque la mujer si da luz hay que darle una licencia médica. Porque la mujer... O sea, con el tema de la concepción hay muchos aspectos en los cuales la mujer está más vulnerable que el hombre al momento de acceder al trabajo. Pero también ya se ha demostrado estadísticamente que las mujeres perciben cerca de un 21% menos salario al desempeñar la misma función que un hombre. Entonces, y de hecho, la Constitución, la Declaración Universal de los Hechos Humanos, el Código Laboral, todo eso habla de la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que es un tema cultural. O sea, yo creo que no importa las leyes que se pongan, ni lo que se escriba. O sea, es un asunto de crianza y cultural que nos va a tomar mucho tiempo rebasar. Hay que hacerlo. Hay que empezar. Pero yo creo que hay poco pueden hacer las leyes al respecto. Pero no, pero lo que pasa es que nosotros tenemos el Ministerio de Trabajo. Tiene que estar, claro. Está el Ministerio de Trabajo, que está. Que recibe un presupuesto y tiene una estructura. Está la ley laboral. Entonces, lo que hay que insistir en que esa institución que ya existe, aplique una ley que ya existe, realmente eso, o sea, no podemos decirme, nosotros vamos a resolver eso. Pero podemos hacer nuestra parte. Hacer nuestra parte en que ese elemento cultural en el cual se entiende que el trabajo de una mujer, que la energía vital de una mujer es menos valiosa que la de un hombre, esa práctica cultural hay que cambiarla, porque es una práctica injusta, es una práctica violatoria de los derechos humanos, de los derechos laborales, de la Constitución de la República. Y nosotros también vamos a centrarnos en esa parte. En cuanto al transporte y al medio ambiente, nosotros vamos a fomentar, queremos fomentar la bicicleta como medio de transporte, como una solución a los problemas, primero como una solución al problema vial y de transportación, como un tema de descongestionamiento del tráfico, también como una solución, eso también aporta al tema del medio ambiente, a la reducción del dióxido de carbono, también una solución económica a las familias, porque no es por un asunto solamente bonito, que la reducción del CO2, que la bicicleta, que la vida ecológica, también un tema económico, un obrero que vive a 5 o 6 kilómetros de su trabajo, tiene que a veces tomar, si toma una ruta, tiene que gastar 15 mil pesos anuales en transporte. Si toma dos rutas, tiene que gastar 30 mil pesos anuales. Y si eso lo llevamos, que ese obrero gana menos de 10 mil pesos, entonces ahí vamos a que un 25, un 30% de su energía laboral, de lo que él percibe por su trabajo, él lo paga en transportación. Entonces, y se puede, esa persona que viva 5, porque yo vivo en el kilómetro 13 de las Américas, y trasladarme al distrito, al distrito, ahí me toma 40 minutos. De hecho, una cosa que yo quiero hacer, y que es redar a alguien, a que a las 8 de la mañana, echenme una competencia, una persona en un vehículo, en un carro, y yo en mi bicicleta. ¿Cuándo tú llegas primero? Desde que vayamos, desde mi casa hasta el parque Independencia, hasta el kilómetro cero, ¿no es verdad? Que es el parque Independencia. Yo, Mateo, voy a retar a una cualquier persona, para hacer esa competencia, para demostrar, demostrar, y yo incluso voy a llegar hasta menos estresado que él, menos estresado que él, porque la bicicleta, de hecho, reduce los niveles de estrés en el organismo. Además de que, Es un ejercicio. Mire, la mayoría de los problemas de salud del ser humano, del ser humano actual, están muy ligados al sedentarismo. Ahí está la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, coronarias, la misma artritis y osteoporosis, también están ligadas. Entonces, básicamente, casi todas las enfermedades crónicas que tenemos actualmente, están ligadas al sedentarismo. Entonces, hay que romper con eso. Claro, claro, dirán ustedes, sí, pero ahora mismo en las calles no hay condiciones para utilizar la bicicleta. Esa era una pregunta que yo tenía pendiente. Pero, si Henry Ford hubiese esperado a que las autopistas se construyeran, no llega a ser modelo T. Y todavía andáramos nosotros en caballo. Si los hermanos Wright hubiesen... Hubo que adecuarse en el camino. Sí, si lo... ¿Cómo fue? Hubo que adecuarse en el camino. Hubo que adecuarse, claro. Primero se inventó el avión y después los aeropuertos. Los hermanos Wright, el primer avión lo volaron en una playa, no fue un aeropuerto, fue una playa que lo volaron. Entonces, primero hay que crear la necesidad antes de crear las condiciones. Nosotros entendemos que hay que comenzar a fomentar el ciclismo. Y para eso nosotros asumimos el compromiso que de llegar a la Cámara de Diputados vamos a ir al Congreso Nacional en bicicleta. Como una forma de... Porque precisamente nuestro lema es para dar un ejemplo. Y nosotros tenemos que, en cada cosa que planteemos, sobre todo, dar el ejemplo. Y también los compromisos que estamos asumiendo es, primero, la rendición de cuenta, la transparencia. Nosotros entendemos que un servidor público, cuando pasa a ser servidor público, hasta su vida privada se convierte en pública. Las personas tienen que conocer hasta cuánto gasta un diputado en el supermercado. Hasta cuánto gasta. Hasta eso tiene que saber. ¿Por qué se compra el supermercado con el dinero del pueblo? ¿Qué le está haciendo? O sea, y si no quieres poner su vida pública a la transparencia, que no sea servidor público. Porque la persona tiene que... O sea, tenemos que, cuando uno pasa a ser servidor público, la vida de uno se convierte en una vida que hay que... hay que transparentarla a la población. También nosotros vamos a renunciar a todos esos privilegios, a los legales e ilegales establecidos en el Congreso. Entiéndase, cofrecito, barrilito, exoneraciones, salarios por comisión, dieta, viáticos. Actualmente, cada congresista le cuesta a este país más de dos millones de pesos mensuales. Pero supuestamente, todos esos privilegios y concesiones se dan para que nuestros legisladores estén a un nivel de vida en donde no sea necesario ni tentador ejercer la corrupción. Esa es la base. Pero es que esos medios, esos mecanismos, precisamente, se convierten en ese mismo mecanismo de corrupción. Precisamente. El salario nominal de un congresista es de 175 mil pesos. O sea, entonces, si yo gano 175 mil pesos, igual es un salario bajito cuando el salario mínimo de este país está ronda los 8 mil pesos. Sobre todo el salario público, el salario mínimo del sector público que está incluso por debajo de los 8 mil pesos. ¿Cuánto debería de ganar un congresista? Un congresista, miren, el salario mínimo debería ser, el salario mínimo con los niveles de inflación actual debería rondar los 20 mil pesos. Y el salario de un congresista debería estar establecido en base a los salarios mínimos. Yo entiendo que un congresista no debería ganar una cifra superior a los 5 salarios mínimos. Porque un congresista tiene que sufrir, tiene que sufrir las necesidades que sufre su población. Porque si yo como congresista no sufro la realidad de mi país, ¿cómo yo puedo legislar para modificar esa realidad de mi país? ¿Cómo yo andando en una jipeta blindada con un combustible que me los regalan? Yo me voy a preocupar por los altos costos de los combustibles y por la inseguridad ciudadana. ¿Cómo cuando mis hijos, yo los envío a estudiar a Miami, ¿cómo yo me puedo...? Entonces yo no tengo necesidad de preocuparme porque la escuela pública no funcione. Entonces aquí los congresistas deben tener una vida que sufran las consecuencias de que si la libra del arroz subió 2 pesos, que la esposa de ese congresista le diga, mira, la libra del arroz subió 2 pesos. O sea, tenemos... Aterrizar a la realidad. Pero el Congreso Nacional le cuesta a la República Dominicana, al Estado, a nosotros, al pueblo, nos cuesta 6 mil millones de pesos. 6 mil millones de pesos. Eso es dos veces y media, dos veces y media el presupuesto que tiene el Ministerio de Deportes. Es más de dos veces el presupuesto de medio ambiente, todo el presupuesto de medio ambiente. Es cerca de 10 veces el presupuesto del Ministerio de Trabajo. ¿Y para qué? Y 12 veces, y 13 veces el presupuesto del Ministerio de la Mujer. El Congreso, que son 222 congresistas, que están agrupados en un solo edificio ahí, ahí en la feria. Sin embargo, el Poder Judicial tiene un presupuesto igual del Congreso. Estamos hablando de todos los jueces del país entero, todos los tribunales, secretarias, alguaciles, servicios, eso incluso es pago de luz, agua, mantenimiento de planta física, de todos los tribunales de la República Dominicana tiene un presupuesto. Creo que el Poder Judicial tiene un presupuesto como de 100 millones más que el, 100 o 200 millones más que el Congreso. Violándose una ley también de presupuesto que se le debe asignar un X por ciento del presupuesto al Poder Judicial y no se hace tampoco. Porque también fue la locura de asignarle montos, por ciento del presupuesto y del Producto Interno Mutuo a diferentes, a la educación superior el 5 por ciento, el 4 por ciento de educación, el tanto al Poder Judicial. No se cumple ninguno salvo el de la educación por la batalla que se metió. Bueno, y se cumple ya tú sabes de qué manera. Y se cumple muy parcialmente porque vemos, de hecho, la lucha que hubo en educación, esa situación, nos ha dado a entender de que los cambios no los podemos hacer desde la cera del frente. Tenemos que entrar dentro. Porque, ¿qué lucha más ejemplar que la lucha del 4 por ciento? ¿Qué lucha más integradora que la lucha del 4 por ciento? Sin embargo, ¿qué pasó con ese 4 por ciento? Ese 4 por ciento ha ido a las garras de la corrupción, se ha invertido en cemento y varilla en obras sobrevaluadas con mecanismos para quedarse la garras de la corrupción un porcentaje importante, ese 4 por ciento? Y ha sido utilizado como la bandera de proselitismo más importante del actual gobierno. Entonces, esa lucha, esa lucha del pueblo dominicano al final se convirtió en una en una bandera de campaña de este actual presidente, que es el mismo partido que estuvo violando ese 4 por ciento y se ha convertido en un botín para la corrupción. Entonces, al final, se cumplió el 4 por ciento, pero, ¿para qué se cumplió el 4 por ciento? ¿Qué se hizo? ¿Qué se ha hecho con ese 4 por ciento? ¿Qué se está haciendo con ese 4 por ciento? Entonces, por eso es que nosotros, ante la situación que vive nuestro país, entrar a la política no debe ser un asunto de gusto solamente, o sea, no debe ser un asunto, sino un asunto de responsabilidad y de compromiso. Tenemos que entender que ante la situación que vive nuestro país, tenemos que, porque los espacios de poder nunca están vacíos. Si no nos disponemos nosotros a ocupar esos espacios de poder, los van a ocupar los mismos de siempre. Los espacios de poder nunca están vacíos. No es dejando de votar, porque así vota un 20 por ciento de la población. Ese 20 por ciento va a elegir a quienes gobiernan al 100 por ciento. Van a elegir a quienes administran los recursos del 100 por ciento. Van a elegir a los que hacen las leyes que son obligatorias para el 100 por ciento. Entonces, no es excluyéndonos, es incluyéndonos en la política que nosotros vamos a hacer los cambios. Y precisamente nosotros hemos entrado porque nosotros queremos devolverles esperanza. Nosotros queremos ser elegidos no solamente para una gestión, para hacer una gestión congresional honesta, que la haremos, sino para devolverle esperanza a la población y devolverle esperanza también a gente con vocación de asumir liderazgo político, que entren a la política, porque los problemas de este país los vamos a resolver cuando hay una mayoría congresional diferente. Porque incluso esa constitución de la república hay que desmontarla y reconstruirla, porque tiene mecanismos que permiten la acumulación absoluta de poder, como es el Consejo Nacional de la Magistratura, que permite que el presidente de la república tenga un control absoluto sobre todas las altas cortes y por eso vemos cómo funciona el poder judicial de la República Dominicana. Claudio, ¿apoyarías tú una posible alianza de tu partido, por ejemplo, con un PRM? Bueno, esos son asuntos que deben ser considerados y que deben ser considerados en las altas instancias de nuestra organización. Sí yo puedo dar una opinión, pero que básicamente sería una opinión personal, una opinión muy mía, muy mía, sí, porque uno no puede asumir las atribuciones de... Vamos a decir que ahora me incluyo como ciudadano y me pongo a un lado mi militancia, mi militancia. Yo entiendo, yo entiendo que para construir la democracia en la República Dominicana, para reconstruir esa democracia que básicamente la han maltratado, la han mutilado, un elemento fundamental es sacar al PLD del poder. Ese es un elemento y la población dominicana debe entender que sacar al PLD del poder no es un asunto político solamente, es un asunto de nación, es un asunto de libertades, de derechos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que Alianza País se alíe como tal al PRM, porque este país necesita seguir teniendo una oposición. Si el PRM llega al poder y nosotros no hemos aliado con ellos, entonces somos parte del gobierno y no podemos ser oposición. Y el PLD no tendrá moral para ser oposición. Y este país se habrá quedado sin oposición. Y ningún gobierno puede hacer un trabajo bien si no tiene una oposición. Entonces, ahora, yo entiendo que ante un escenario de una segunda vuelta hay que llamar a toda la población, a los que votaron por los demás partidos, incluso a los que no votaron, a que den un voto de castigo al PLD. Un voto de castigo al PLD que no implique que nos estamos adhiriendo a la fuerza que quede en segunda posición, sino que estamos rechazando rotundamente al PLD. Pero nosotros entendemos que Alianza País debe quedar como oposición, porque si no, incluso el partido que llega al gobierno no tendría un contrapeso que le permita que le permita tener una voz disidente para ellos poder porque es que el poder absoluto lo corrompe todo y un partido sin oposición. De hecho, ¿qué es lo que ha hecho el PLD? ¿Qué hizo el PLD? El PLD compró la oposición, se quedó sin oposición y ¿qué ha hecho? Lo ha hecho muy mal, precisamente porque no escucha a nadie. Entonces, es una de las cosas que yo entiendo que Alianza País debe mantenerse como partido. Además, Alianza País no es un partido que se creó para un cambio de bandera en el gobierno, se cambió para un cambio de rumbo y realmente ahora mismo y ante ninguna organización de las mayoritarias nos presenta una oportunidad de cambio de rumbo para nuestro país y nosotros tenemos que ser responsables con lo que le hemos estado diciendo a la población. Qué bien. Claudio, suerte. Suerte. ¿Qué queda por delante en tu campaña? Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña, nosotros vamos a comenzar, bueno, ya hemos comenzado a recorrer los sectores de nuestra circuncisión, la circuncisión número 3 de la provincia de Santo Domingo, entiéndase todo lo que está hacia el este de la charla, eso incluye Boca Chica, incluye guerra, incluye los sectores incluye el distrito municipal de San Luis, incluye San Isidro, Jaina Mosa, Invivienda, Los Frailes, ese es mi sector, Los Frailes, Los Frailes incluye La Ureña, La Caleta, ¿Tú vives allí? Yo nací, yo nací y crecí, y vives ahí, y vivo ahí, yo nací y crecí, y vivo ahí en Los Frailes. No, porque hay muchos que nacieron y salieron corriendo y ahora quieren volver. No, no, yo nací y crecí allá, allá en Los Frailes, y me siento, o sea, y siento un apego profundo por ese sector y por el tipo de persona que vive ahí, gente que, la mayoría de los que viven en la circuncisión 3, la mayoría son personas migrantes que vienen de otras provincias, de otros municipios, precisamente corriéndole a las desatenciones del gobierno, zona donde no hay servicio, donde no hay educación, donde no hay luz, donde no hay agua, y vienen a refugiarse a la ciudad. Son personas que, y precisamente ese tipo de personas que vienen aquí a la ciudad tratando de buscar sobrevivir, de buscar una mejor vida. Y se encuentra un vendaval, una cosa terrorífica. Y ese tipo de personas yo entiendo que, o sea, yo me siento identificado, me siento muy identificado precisamente porque yo crecí ahí y esos son mis amigos, esos son mis vecinos. O sea, y el otro día me preguntaba una persona, ven acá, pero ¿y tú estás dispuesto a meterte en los barrios de esa zona? Le digo, señores, pero es que yo crecí en los barrios de esa zona. Es que yo crecí ahí. O sea, es que para mí que me den las 12 de la noche, como ayer me dieron las 12 y media a mí en el sector Nuevo Amanecer, haciendo, haciendo trabajo, conversando y reuniéndonos con personas. Los otros días me dieron la 1 y media en otro sitio. Y a mí, yo no tengo temor de que me den la 1 y media por ahí. Pues tú conoces todos esos barrios. ¿Quiénes te adversan allá en esa misma situación de otros partidos? Básicamente, los que nos adversan allá son los mismos con esto de las alianzas que se fijaron los cargos, son básicamente los mismos diputados que han estado ahora mismo allá. Y nosotros, de hecho, nosotros aprovechamos para anunciar formalmente nuestra disposición y nuestro deseo de entrar a un debate político. y de hecho, vamos a instar a las distintas organizaciones políticas a que elijan un candidato y lo sometan a un proceso de debate. Porque nosotros, esto no debe ser una campaña de caritas, una campaña de eslogan vacíos, de frases vacías. Esto debe ser una campaña de propuestas y de compromisos. Y nosotros tenemos que avanzar a un debate político. Y si los candidatos a nivel presidencial no están dispuestos a hacer un debate político, los candidatos a nivel local debemos hacer ese debate político. Ya. Gracias. Claudio, Claudio el diputado, circunscripción número 3 por Alianza País, Claudio Camaño Vélez. Usted lo puede encontrar en su cuenta de Twitter e Instagram como Claudio Camaño, Camaño, y en su Facebook Claudio Camaño Vélez. Tiene su página web www.claudiocamano.com Digo Camaño para que lo sepa porque ya en el español ya esto se ha perdido todo hasta el palito de la ñ. Así es. Mire, muchísimas gracias. Que no se pierda con otros palitos, Claudio. Muchísimas gracias. Pero gracias, gracias a Claudio Camaño. Busca ser el diputado por la circunscripción 3 y Alianza País. Gracias, que esto sí tuvo nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Orange paga los impuestos de tu plan por hasta seis meses. Porque con Orange siempre puede ser mejor. Activa el tuyo. Mariano Germán expresa que el sistema de registro de propiedad de la República Dominicana no tiene seguridad jurídica. Una afirmación como esa de un administrador de uno de los poderes del Estado es algo bastante grave. Es algo bastante grave. Es algo bastante grave. Él es Mariano Germán. Es algo bastante grave. El sistema de registro de propiedad de la República Dominicana no tiene. No sé cómo lo van a hacer. Les deseo suerte. Pero es un tema complicado, señores. Son millones y millones y millones de transacciones inmobiliarias desde 1927 hasta la fecha. Esto no tiene nombre. Un día decidí correr. Celebré cuando subí las escaleras sin perder el aliento. El día que me puse los jeans sin hacer malabares. Y celebré al cruzar la meta de mi primer 5K. Mi año estuvo lleno de pequeñas victorias y en este vendrán muchas más. Celebralas con un Joggen de Azaí. Yo lo pido cero azúcar. ¿Y tú? Joggen Fruz. Sé bueno contigo. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todos. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena, sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota. Conoce de todo. Oye, ellos se gastaron cientos de millones de pesos montando un espectáculo que ha pasado sin pena y sin gloria. Tú no te das cuenta. Él dice que ha sacado un millón de dominicanos de la pobreza. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde lo ha mandado? Bueno, hay mucha gente que dice que lo ha mandado al cementerio. Esto no tiene nombre. Factor Verde, un programa donde analizamos paso a paso la situación ecológica, ambiental y turística de nuestro país, así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta. De la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral y Dario, cada domingo a las 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Este tipo de comparaciones son como medio odiosas en este tipo de situaciones, porque no tenemos que celebrar que estamos mejor ni peor que otros. Pero es muy malo que el ministro de Interior y Policía haga este tipo de comparaciones. O sea, ¿qué vamos a celebrar? Entonces, ¿qué estamos mejor que Puerto Rico? ¿Qué estamos mejor que Venezuela? ¿Qué estamos mejor que en Colombia? ¿Qué nos vamos a poner? ¿A contar los muertos que tienen ellos y los muertos que tienen nosotros? ¿A contar las estadísticas de uno y a contar las estadísticas de otro? Para entonces ponernos a celebrar ¡Ah, bueno! Pues estamos mejor. Estamos mal. Y no vamos a hablar de semáforos de barrios. Vamos a hablar de semáforos en zonas muy céntricas de la capital. Entonces, ¿ya cómo te defiendes? Ya lo sabes. Ya lo sabes. ¡Bien! ¿Y por qué tú traes otro tema? No, lo que pasa es que es muy atrevido. Lo que no puede decirle es echarle la culpa a la gente porque diciéndole que es percepción lo que están diciéndole a la gente. Usted está loco, ¿entiendes? Usted percibe cosas que no son reales, que no existen, que no ven, ¿entiendes? Porque usted está mal, ¿entiendes? Le patina el cerebro. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Recibimos a nuestro amigo y colaborador Héctor Suero, coordinador de la unidad de análisis ciberpolítico del Observatorio Político Dominicano de Funglode. Vamos a conocer con él el panorama ciberpolítico, redes digital, etcétera, 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 de esta semana. Bienvenido, Héctor, a Esto no tiene nombre. Muchas gracias. Aplausos para Héctor, muy buenas. Bien, bien. Saludos a toda la audiencia de Esto no tiene nombre. No debe de ser. Bueno, la semana pasada se posicionaron un total de 939 tópicos de tendencia en la República Dominicana, de los cuales el 43% fueron sobre conversaciones de tipo sociopolítico. dentro del ranking de las 10 principales temáticas de conversación en Twitter, sobre todo, las encuestas electorales ocuparon la primera posición, en segundo lugar, el conflicto de Mario Vargas Llosa, que generó unos 12 tópicos de tendencia, por lo menos en la semana anterior. Esta semana ha seguido todavía el tema en boga, bastante candente. A lo largo de unas 76 horas, la situación de la UAS, también, que generó unas 12 tópicos de tendencia, los temas con el youtuber Carlos Montesquieu, lo del periodista Dani Polanco, el caso de los ex jueces Aguilas Reyes y Arias Valera, el asalto de Socorro Castellanos, los temas de percepción que todavía siguen de Monchi Fadul sobre el tema de la inseguridad ciudadana, debate electoral que ha sido tópico de tendencia, bueno, fue la semana pasada, esta semana también, con el hashtag RD Quiere Debates y temas vinculados con la Junta Central Electoral, lo de la proclama electoral y la visita de Felipe Calderón como expositor en ese lanzamiento. Claro. Ya luego, los tópicos que tienen que ver con elecciones, 2016, se posicionaron 180 tópicos de tendencia. En esta categoría, 67.7% corresponden al Partido de la Liberación Dominicana, 13% a la alianza PRM-PRSC. Una novedad impresionante la semana anterior es que Reinaldo Pared Pérez empieza a mostrar músculos digitales en las redes sociales posicionando unos 13 tópicos de tendencia. también la renuncia de José Montaz generó seis tópicos de tendencia y en la categoría espectáculos u evento local unos 40 tópicos de tendencia fueron posicionados en Twitter. Los más citados fueron premios soberanos, el citado premio nacional de la juventud que se le dio a Mozart La Para creó una controversia ahí y también lo del 40 aniversario de Caribbean Cinemas. Así que a grosso modo estos fueron los tópicos de la semana más destacados los más mencionados en Twitter. Qué bien, qué bien y se seguirá calentando. No, qué raro que el tema de los peloteros cubanos no... El tema de los peloteros cubanos tuvo incidencia pero, o sea de los más destacados no fue pero sí ya al final de la semana fue fue de los más mencionados. De los más sonados. Sí, sí. Ya. Les tengo noticias ahorita del tema de los peloteros. ¿Están ahí, sí? No, no, pero de los... No, no... ¡Oh! Pero... ¡Oh! Sí, porque no están aquí. ¡Oh! Qué vaina que no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste Filiberto Fernández Filiberto Fernández Natacha Peña y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava El concepto para los amantes del deporte Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava De lunes a viernes a las 4 de la tarde por la nota 95.7 Conoce de todo Yo estoy de acuerdo que le den el premio porque leo una figura literaria de Latinoamérica de primera de primer orden La sentencia yo no creo yo no creo que fuera tan dirigida al país sino al pronunciamiento como tal eso es lo que nosotros tenemos que interpretar yo soy uno que es contrario a esa sentencia y eso no me hace a mí menos dominical De contrario a la dominicalidad Contrario a la soberanía nacional ¿Usted es contrario a la dominicalidad La injerencia traje algo penado en esta época algo atenta en contra de lo que es la República Dominicana Eso es lo que se critica de Vargas Llosa no su capacidad como literal imposible lo que se critica son los ataques despiadados a la República Dominicana ataques que atentan contra el bienestar del pueblo dominicano esto es un país que vive del turismo Esto no tiene nombre Orange paga los impuestos de tu plan por hasta 6 meses porque con Orange siempre puede ser mejor activa el tuyo En la nota Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos en Apuntes periodismo directo y sin censura análisis de las principales noticias entrevistas espectáculos cultura y mucho más Apuntes cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7 conoce de todo Los sábados a partir de las 8 de la mañana un equipo de veteranos periodistas hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones entrevistas de sumo interés con informaciones de buena fuente Nelson Marrero Raisa Félix y Germán Marte Ellos te hablan a la franca de 8 a 10 de la mañana por la nota conoce de todo que juro aquí ante todos ustedes y ante Dios como testigo que es mi última candidatura a la presidencia de la República Dominicana y a veces a veces la gente cree que cuando se hace un trabajo político y no se concreta ese trabajo usted pierde más bien véanlo como una proposición de la que yo sé que en el futuro ustedes van a ser preñados de la que yo sé que en el futuro ustedes van a ser preñados desde la era del reino el hombre muestro es todo contacto social contacto social un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana contacto social cada domingo de 9 a 10 de la mañana contacto social una revista semanal de noticias análisis y comentarios con los periodistas Luis García Wilkin de la Cruz Abigail Peña y Solangi Santana contacto social cada domingo de 9 a 10 de la mañana por la nota 95.7 conoce de todo Factor Verde un programa donde analizamos paso a paso la situación ecológica ambiental y turística de nuestro país así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta de la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral y Dario cada domingo a las 10 de la mañana por la nota 95.7 conoce de todo sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre ¡Gracias! ¡Gracias! Por primera vez en nuestro país se van a impartir talleres de microblading, una innovadora técnica que viene de la mano del maestro Blanco Babic. Y para conocer más información sobre esto, recibimos a Carlina Javier. En esto no tiene nombre. Bienvenida, Carlina. Aplausos para Carlina Javier. Querida amiga, cuánto tiempo, Carlina. Bastante. Déjalo ahí. Para que lo que seamos. Que no dejes de ahí. Hacer historias. No, no. Ay. No tomaríamos el programa completo. Para que sepa, saldríamos aquí. Cuénteme, ¿qué cosa es esto? Microblading. Pues microblading o bordado de cejas es una técnica que es relativamente nueva y consiste en depositar pigmentos en la epidermis utilizando una cuchilla muy, muy fina, creando así pequeñas marcas en la piel que se asemejan a la forma natural de las cejas. Ya. ¿Esto es estético, terapéutico? Tiene ambas funciones. Si bien es cierto que es estético, también puede ser terapéutico. Se utiliza mucho en personas sobrevivientes de cáncer, aquellas personas que han perdido todo el pelo, incluyendo las cejas, también aquellas personas que sufren de alopecia. Es decir, que tiene una parte estética, pero también tiene esa parte terapéutica. Ok. Qué bien. ¿Cómo van a ser estos talleres prácticos? ¿Dónde van a ser? ¿A qué público va dirigido? ¿Es especialista? ¿A gente común que quiera practicarlos? ¿Cómo es? Los talleres van a ser impartidos en módulos de dos días, dos días de entrenamiento. La primera parte es teórica, de manos del maestro Baranko Babich, quien viene directamente desde Serbia. Usualmente, él manda sus maestros alrededor del mundo, aquellos que están certificados para enseñar en nombre de él, pero tenemos la dicha y el privilegio de que será él directamente, él personalmente, con dos de sus másters, quienes vendrán a impartir esos talleres. Los talleres se imparten durante dos días y posteriormente hay un acompañamiento online a través de su academia Fee Browse durante seis meses. Y luego de ese acompañamiento hay que pasar un examen para tú estar certificado como un maestro o como un especialista de esa técnica, lo cual te permite colocarte en el mapa de esa academia, poner un puntico en República Dominicana que tú eres un especialista Fee Browse, debidamente entrenado por el maestro Baranko Babich. Qué bien. ¿Qué días va a ser? Son rondas de dos días, empezando el 7 de marzo, del 7 al 12 de marzo. Ya. La gente que quiera participar, ¿cómo hace? O sea, que quiera aprender esta técnica de manos del propio maestro. Sí, la información y el contacto es msasenka, m-s-a-s-e-n-k-a, arroba gmail.com, y también en Instagram como msasenka. msasenka. Sasenka. Ahí está la información para todos los que quieran inscribirse en este... Sí, porque el curso está siendo coordinado directamente por esa persona desde Puerto Rico. Por eso tiene un alcance internacional. Van a venir no solamente las personas de República Dominicana, sino las personas del área de países de Latinoamérica y de Estados Unidos y Canadá. Ya, me imagino que debe ser un cupo limitado por... Sí, es un cupo limitado porque es hands-on, es práctica de la mano de él y no se permite tocar a la modelo o paciente hasta que él no autorice. Sí, es un acompañamiento muy celoso y muy supervisado y un grado de calidad que realmente es algo que yo estoy segura que vamos a apreciar. Ya, me decías que era una técnica que él había estudiado incluso de los japoneses. La técnica tiene sus orígenes en la forma que tatuaban los japoneses. Ya. Tanto es así que las primeras personas que estudiaron con él le decían, decían que ofrecían la técnica japonesa. Porque es un bordado, a diferencia que se hace a mano, la cuchilla uno la manipula y va haciendo pequeñas incisiones y deposita un pigmento, que dicho sea de paso, él ha trabajado en la evolución de los pigmentos, en la mejoría de los pigmentos y de los instrumentos, y no es un procedimiento tan invasivo y doloroso como es el tatuaje o la micropigmentación que se hacen con motores. Ya. Esto es a mano. Esto es a mano. A mano. Uno va bordando. Y la técnica de él y su academia se llama Fee Browse porque ellos utilizan, recuerda eso que nos enseñaba el colegio, el fórmula Pi, ese es el ratio que él utiliza. Y se basa mucho en lo que es la simetría. Ya. Por eso tú logras un acabado natural en personas, si entras a su Instagram verán personas que no tienen absolutamente un pelo de ceja y el bordado es completamente natural. Es como pequeños pelitos. Ya. Eso después tiene un mantenimiento en la vida, o sea, para la persona debe darle un seguimiento con el propio maestro o cualquiera de sus... La persona que venga aquí evidentemente tendrá la oportunidad de luego recibir los retoques de aquellos que se queden aquí, que aprovechen esta oportunidad de aprender de manos de este maestro. Y los pigmentos duran aproximadamente de 12 meses a 18 meses. Ya. Y luego se dan los retoques. Ya. Hasta ahora, ¿cómo van las inscripciones para el taller? Estamos muy emocionados. Estamos bien. Estamos muy bien. Ayer se inscribió un grupo dominicano de tres personas. Qué bien. Ya tenemos varias personas. Más, como dije, desde el principio hay personas que vienen de Venezuela, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de América Latina. Porque es realmente una oportunidad que no deben de perderse. Ya. Qué bien, qué bien. Pues nada, suerte con esto. Me parece súper interesante por lo que cuentas y por la técnica. Sobre todo para los fines también de personas que lo pueden utilizar, que han pasado por quimio y por todo. Y otras que quieran mantener un nivel de estética y de belleza. Pero sabiendo que hay gente también necesitada por procedimientos que han tenido, por enfermedades que padecen de alopecia, etcétera, que tienen aquí una solución la menos invasiva y con una calidad manual. A mí me parece eso espectacular, que lo puedan aprender aquí con este curso, taller práctico que se ofrecerá. Va a ser en Juan Dolio, ¿no? Va a ser en el Hotel Emotions del 7 al 12. Del 7 al 12. Perfecto. Ana Cardina, gracias. Gracias a ustedes por permitirme venir a hablar con ustedes. Qué bueno escucharte y verte de nuevo. Igual. Y nada, después seguiremos hablando del tema. Todavía quedan bastantes días y ojalá se pueda tener mayor información. Gracias a ustedes. Gracias. Ana Carlina, Javier, que sí tuvo nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. All you need is love. All we need is love. All you need is love. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. All you need is love. All you need is love. Esto no tiene nombre. Estamos en la aplicación de ese acuerdo. El acuerdo tiene previsto la elección de un presidente provisional. Y tienen hasta el viernes. Se designará a través de una terna de 3 o 4 nombres también un primer ministro. Pues por ahora, digamos que el Estado está siendo manejado por los presidentes de las dos cámaras y el primer ministro de manera conjunto. Sino la carta de renuncia nunca fue enviada realmente. ¿Quién acompaña a Danilo? Bueno, a mí me parece que tiene que ser Margarita. Porque si Margarita y Leonel no salen de 2012, Danilo no hubiera ganado la presidencia. ¿Y a Luis, a quién usted le pondría? Bueno, a mí me gustaría ir como Guillermo Moreno o Kiki Antún. Es bastante grave. Porque lo que te dice es que a treinta y tantos años de que cayó la dictadura de los Duvalier, todavía Haití no ha logrado esquematizar una estructura democrática que le permita seguir desarrollándose institucionalmente. Y por ende, todo lo que viene arrastrado con el desarrollo institucional y democrático de todo el país. ¡Esto no tiene nombre! Estamos en la aplicación de ese acuerdo. El acuerdo tiene previsto la elección de un presidente provisional. Y tienen hasta el viernes. Se designará a través de una terna de tres, cuatro nombres, también un primer ministro. Pues por ahora, digamos que el Estado está siendo manejado por los presidentes de las dos cámaras y el primer ministro de manera conjunto. Sino la carta de renuncia nunca fue enviada realmente. ¿Quién acompaña a Danilo? Bueno, a mí me parece que tiene que ser Margarita. Porque si Margarita y Leonel no salen de 2012, Danilo no hubiera ganado la presidencia. ¿Y a Luis, a quién usted le pondría? Bueno, a mí me gustaría ir como Guillermo Moreno o Kiki Antún. Es bastante grave, porque lo que te dice es que a treinta y tantos años de que cayó la dictadura de los Duvalier, todavía Haití no ha logrado esquematizar una estructura democrática que le permita seguir desarrollándose institucionalmente. Y por ende, todo lo que viene arrastrado con el desarrollo institucional y democrático de todo el país. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Son las dos cincuenta y dos minutos, con el permiso suyo. Mire, quería decir lo de los hermanos Gurriel. No tenemos mención de champú ni de nada. Hay, hay en el ambiente. Hay en el ambiente, champucito. Me dice Ruth Matos que no desenreda. Y dice Pachi, depende. ¿Dónde te lo eches? No sé, es que yo no quiero pensar. Depende el grosor de lo que haya que desenredar. No es lo mismo desenredar. El de Ruth que el de Pachi. Bueno, yo lo leí textual. 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 No funciona, no desenredan, dice Pachi. Depende. Depende. Y si Pachi lo dice... Por algo será. Por algo será. Miren, ya sabemos que se desertaron, abandonaron el equipo de pelota cubano, los hermanos Gurriel. Uno de ellos, un gran pelotero. Los dos son grandes. Uno ya había jugado en las ligas profesionales de Japón. Etcétera. Y bueno, quería saltar al profesionalismo. Esa parte no la voy a cuestionar ahora. Yo creo que Cuba ha ido cambiando incluso y dándole posibilidad a sus peloteros para que jueguen en las grandes ligas y vienen otras condiciones. O sea, lo que estás diciendo es que no era necesario. Yo pienso que no. Yo creo que salvo que llegar de esta manera a las grandes ligas ha implicado otra cosa. O sea, no es lo mismo ese dinero compartirlo con la Federación Cubana de Pelotas que cogértelo todo para ti. Pero eso es otra harina de otro costal. Mi preocupación es cómo sacaron a esos peloteros del equipo cubano. O sea, no fueron que ellos salieron del hotel y se refugiaron en una embajada y pidieron así los nofanados. La información que tengo es que fueron ayudados a abandonar el equipo por un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana llamado William Solís, que también se dedica a ser scout, a buscar prospectos, etcétera. No sé cómo eso puede cuadrar, pero lo hace, lo hace, trabaja en el aeropuerto de San Isidro. Se subordina a un general de apellido, ahora no recuerdo, que también tiene que ver con esto de los muchachos y la pelota y todo eso. Pero no puede llegar este coronel William Solís, si es él, que representa a un país armado a las dos y media de la mañana hasta los dientes, con un vehículo oficial de la Fuerza Aérea Dominicana. Porque los muchachos estaban custodiados por alguien, no eran necesarios. No, estaban en el hotel, por supuesto, por todas esas cosas que se saben. No saben, no, no saben. Oye, con tantas películas que se hacen aquí de esto, balas como eso también. Óyeme, entonces llegaron allí. Llegó el señor al hotel. Al hotel armado, con todo, nada. No le importó las cámaras de seguridad, no le importó nada. Nada, que todo está filmado. O sea, lo que le estoy diciendo no es un supuesto, está filmado y lo pueden demostrar. Lo sacaron, lo cogieron a los dos muchachos que estaban esperando que lo fueran a buscar. Ya no era, no es que le estaban, lo montaron en la cama de la camioneta que tiene el logo de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea Dominicana. Ah, también en la, o sea, no solo un coronel, sino además un vehículo de la Fuerza. Y lo sacaron, pa, y del país, pa, y ti, pa, todo el proceso que ya sabemos. O sea, que parece que fue algo, la lectura, visto tal cual, sería que las Fuerzas Armadas, o sea, este país, sacó a estos peloteros y ya. Que no es, o sea, si tú lo ves así como, como te lo estoy contando y tú lo acabas de contar y las imágenes, no es de un scout, no es de un privado. No, es algo oficial. Es algo oficial. Es que Danilo Medina mandó a sacar a los peloteros. No tiene otra lectura. Danilo Medina mandó a sacar a los peloteros. Entonces, no estamos en condiciones de crearnos problemas diplomáticos con nadie. No quiero decir, ahora, yo siendo Cuba, yo siendo la República de Cuba, yo hago una carta de protesta formal al gobierno de Danilo Medina. Pero seguro que lo van a hacer, claro. Y que, porque el problema no es que los Gurriel se queden o no, que bien, me parece espectacular que jueguen en la Grande Liga. El problema es que no, así mismo, se fugaron los pilotos franceses. ¿Alguien está preso por eso? Nadie, yo lo dije aquella vez, se verán cosas. Un día llegaremos a sí mismo, un loco armado y llegará al palacio y le entrará a Tilo, palacio. Y déjalo ahí que eso no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Leche Milex del Grupo Mejía Arcalá presenta Cápsulas de Deportes en la Nota Gerard Piqué Conocido deportivamente como Piqué Masa Cápsulas de Deportes en la Nota Di Gordo Y Y